Seguimos en Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en este programa que hemos tratado de tocar básicamente los derechos de los trabajadores y su memoria y para proseguir con eso estamos en comunicación con un dirigente sindical de la provincia de La Rioja él es titular de la Asociación de Maestros y Profesores de esa provincia y también es Secretario Nacional de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores Rogelio Deleonardi, muy buenas tardes, Aligar Bursen, para Aligar mi amor, te saluda Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto Bien Rogelio, en este programa que dedicamos especialmente a los trabajadores, a su memoria, a sus derechos, a sus evocaciones queremos preguntarte a vos, como dirigente gremial, ¿qué sentido tiene en este siglo XXI la reivindicación de los derechos de los trabajadores y el primero de mayo como emblema de esa lucha? Mirá, básicamente por una cuestión ideológica yo tengo que refrendar el sentido primero el sentido internacionalista, el primero de mayo, la lucha de los trabajadores a nivel planetario que hoy se agudizó, que hoy está transcurriendo con mayores dificultades que otras veces por la pandemia, con centenares de miles de trabajadores y trabajadoras que están siendo atacados por esta otra pandemia que es la enfermedad, conocida como pandemia, el propio capitalismo internacional de manera que yo diría que dentro de todas las desgracias que tiene que padecer la clase trabajadora también tiene que padecer hoy el tema del COVID nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras a nivel del mundo, del planeta que están sufriendo esta embestida la frivolidad con que trata el capitalismo, la frivolidad con que trata estas situaciones cruciales elementos nocivos como Bolsonaro, los propios responsables del imperialismo norteamericano el ataque que hacen a los pueblos en su lucha por la liberación en el caso particular nuestro, en la provincia de La Rioja el lunes iniciamos la sexta jornada de lucha por el salario esto mismo simboliza una situación puntual a la que necesariamente tenemos que llegar con el análisis por la laxitud con que se están moviendo algunas cuestiones y por la falta de definición que hay en los propios estamentos sindicales a nivel nacional donde nosotros formamos parte porque yo soy secretario de Derechos Humanos de FETERA yo soy secretario de la Sede de los Trabajadores en la provincia de La Rioja participo de las reuniones de carácter nacional y siempre vemos que nos está faltando algo en las definiciones y son las definiciones políticos ideológicas creo que no tenemos que conformarnos con lo que nos está pasando y que no tiene que ser un impedimento En ese sentido, Rogelio evidentemente esta pandemia ha alterado muchísimas relaciones sociales entre ellas se han perdido muchas posibles herramientas históricas de la clase trabajadora, el paro, la manifestación por más que se siguen llevando adelante, digamos, se ven alterados ¿Cómo hace el sector más dinámico del sindicalismo argentino para recuperar iniciativa ante estas situaciones? Haciendo la práctica histórica de poner el cuerpo en las luchas es lo que no hace la burocracia sindical hay un parate en ese sentido que se lo debemos a la dirigencia sindical no al colectivo de los trabajadores cuando estaba difícil la cosa el año pasado nosotros descubrimos que podíamos hacerlo caminando, ni se hablaba del distanciamiento lo tratábamos y lo hacíamos hicimos caravanas de automóviles, de motocicletas en esta movilización que hemos hecho este día martes, miércoles hoy no, porque hoy hemos tenido a la Asamblea Provincial que acaba de terminar los paros de la semana que viene poniendo el cuerpo en los lugares cuando no se puede hacer en la calle se hace desde arriba de un automóvil desde arriba de una motocicleta esta es una práctica que nosotros ya la hemos probado durante todo el año pasado en lo que va de este año siempre hay una forma de hacerlo hoy hubo corte de ruta en la ciudad de Chilecito corte de ruta en la ciudad de Chepes hubo corte de ruta en otros lugares en el departamento de San Blas de los Auxes el martes, porque ya se dice de un feriado el lunes por el día del trabajador siempre hay alguna situación que nos lleva a poder poner en práctica estas formas nosotros vamos a seguir poniendo el cuerpo en este sentido seguimos recomendando a nuestros compañeros el barbijo, el alcohol en gel el distanciamiento pero no dejamos la lucha en la calle esto es lo que nos diferencia con algunos sectores que digamos son un tanto quedantistas y hasta admiten que hoy tengamos un salario mínimo vital y móvil miserable hoy en nuestra provincia hacen falta 61.000 pesos para cubrir la canasta básica familiar y hay docentes con un cargo que tienen 31.000 pesos de salario nosotros contrariamente a lo esperado en lugar de pedir 31.000 pesos hemos pedido 50.000 pesos para el salario para el sueldo inicial digo que hay formas y formas yo creo que tienen que ver con los posicionamientos que nosotros tenemos ante las cosas y ante ante la vida de viaje La última pregunta sería Rogelio este ¿por dónde te parece que tiene que pasar hoy en cuanto a programa en cuanto a reclamos más inmediatos en términos argentinos y sabiendo la situación latinoamericana los planteos de la clase obrera organizada del movimiento sindical para para avanzar y enfrentar esta pandemia y a la derecha que se enseñorea entre nosotros Sin duda la cuestión principal hoy es el salario nosotros venimos perdiendo todos los años por goleada aumenta el costo de la vida esto es lo que dicen nuestros compañeros en las escuelas nuestros compañeros en la calle nuestros compañeros médicos en la provincia los empleados del Estado Público Provincial los empleados del Partido Industrial todos los compañeros que frecuentamos a diario están expresando lo mismo hay una carrera de precios y salario otra vez que produce una desigualdad tremenda si no luchamos por el salario estamos en el horno esta es una cuestión fundamental y por supuesto la unidad del movimiento obrero para para pararle la mano a la derecha estamos solidarizándonos con los compañeros de Capital allá en el AMBA que están luchando contra la reta pero no queremos que se olviden nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho del país que también tenemos situaciones difíciles con el gobierno nacional y popular como el que tenemos con Ricardo Quintela en la provincia de La Rioja que sigue dando aumentos salariales en forma unilateral y que se niega a practicar la paritaria la lucha por las paritarias legítimas hoy es también parte de la lucha y esto no se está diciendo de manera que si nosotros no vemos la amplitud de la dificultad por la que estamos atravesando y seguimos haciendo concesiones nos van a nos van a llevar los acontecimientos por delante la hidrovía las concesiones que se sigue haciendo al imperialismo a las corporaciones la falta del pago del impuesto a la fiqueza la demora en la compresión de todas estas cuestiones muestran que hay una actitud ubicativa peligrosísima por parte del gobierno nacional nosotros no estamos para nada conformes y estamos tratando siempre de llevar esto al debate formamos parte del frente de todos no somos convidados mejor dicho somos convidados de piedra del frente de todos esta es una situación que tenemos que cambiar nosotros nosotros no hacemos concesiones nosotros practicamos el sindicalismo de liberación y practicamos con mucho énfasis la independencia de la patronal la independencia del gobierno la propia independencia de los partidos políticos porque hay compañeros que siguen dependiendo de estructuras políticas partidarias y terminan haciendo lo que conviene al partido de turno en el gobierno por eso creo que es muy importante hablar en este momento de Agustín Tosco es muy importante hablar del sindicalismo y liberación o somos verdaderamente autónomos o vamos a quedar presos siempre de cada una de las acciones que llevan adelante nuestro gobierno nacional y los gobiernos provinciales Rogelio Leonardi titular de la MP de La Rioja secretario de Derechos Humanos de CETERA y miembro de la CTA muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor el programa de La Liga muchísimas gracias y te digo algo no sé aunque quede fuera el micrófono no importa sí sí contá por estos días algo que a mí me halaga muchísimo siempre destaco ante mis compañeros que La Liga ayudó a mi madre cuando yo nací hace setenta y pico de años cuando a mi padre lo trasladaron preso desde La Rioja por razones políticas a Buenos Aires cuando llega mi madre a Buenos Aires con dos hijos y el embarazo el último era yo que no había nacido yo nací circunstancialmente en la ciudad de Buenos Aires se entera que su padre su esposo ha sido trasladado preso político comunista a la ciudad de Neuquén la Liga Argentina por los derechos del hombre que así se llamaba auxilia a mi madre cuando yo caigo preso el 24 de marzo de 1976 por las mismas razones que mi padre muchísimos años después que cayó él la Liga Argentina por los derechos del hombre ayuda a mi ex compañera a mis hijos a sobrellevar esta situación de manera que cada vez que hablo de la Liga no tengo necesariamente que acordar de esta situación y he descubierto correspondencia que voy a poner en manos de la Liga en el momento que pueda que alude a esta situación el año 1943 1944 1945 bueno seguramente nos va a servir nos va a servir muchísimo sí lo digo con una satisfacción inmensa porque siento una gran admiración por el trabajo que hacen ustedes y nosotros acá también tenemos constituido este espacio y estamos trabajando lo mejor de poder gracias un abrazo inmenso para todos y que toda la República Argentina esté vibrando junto a la Liga este primero de mayo porque está íntimamente ligada a los intereses de la clase trabajadora gracias Rogelio abrazo un abrazo abrazo